Muchas gracias. Bueno, hola a todos los que nos acompañan el día de hoy acá. Yo sumamente encantado de estar en este encuentro iberoamericano con Ectempleo. Pues lo que les voy a transmitir, lo que yo les voy a presentar, tiene que ver mucho con el uso recursivo de las herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar, nos pueden mejorar algunos resultados que nosotros tengamos en nuestros emprendimientos. Para esto he preparado una presentación, una presentación que lo voy a ir desarrollando, les voy a ir comentando y les voy a entregar estos tips, estos puntos a tener en cuenta y cómo podemos nosotros ser más recursivos entendiendo las plataformas que tenemos a nuestra disposición, cómo juegan un papel fundamental en desarrollo de nuestros negocios, de nuestros emprendimientos. Así que les voy a compartir la presentación. Encantado de recibir, encantado de poder hablar con ustedes. Me encuentran en Instagram como Gabriel Freire 07 o en LinkedIn como Gabriel Freire. ¿Y qué les voy a hablar? Les voy a hablar del emprendimiento en la era digital. Cómo estas herramientas nos pueden apoyar, nos pueden ayudar en el desarrollo de nuestros negocios. Y para esto he desarrollado esta propuesta en cinco puntos que lo vamos a ver a continuación. El primero de ellos, la recomendación que les hago a todos ustedes. Primero construye una marca con propósito y esto es lo primero que tú debes entender antes de desarrollar un producto, un servicio, de cuál es el propósito principal de tu marca, a qué público objetivo le va a hablar, en qué va a ser relevante a la audiencia que tú vas a comunicar tu marca o tu producto. Finalmente, concéntrate en resaltar algo, concéntrate en resaltar el beneficio más importante de tu producto. Si tu producto tiene muchos más beneficios, habrá el momento para hacerlo. Ya les voy a contar en qué momento podemos empezar a desplegar esta educación o enamoramiento en nuestras marcas, en nuestros productos o servicios. Pero principalmente, hasta esta pregunta, ¿para qué existe el producto? ¿Para qué existe mi propuesta de valor, producto o servicio? ¿Y cuál es el propósito que tiene este producto y servicio en la vida de los seres humanos? Las marcas, nosotros a nivel de empresas, jugamos un rol dentro de la sociedad y debemos de tener definido ese rol dentro de la sociedad para, como un ciudadano, como una persona más, cómo nos comportamos, qué hacemos y qué ofrecemos de valor. Este valor que finalmente se convierte en un diferenciador dentro de las montones de opciones, las propuestas que existen. Cree mucho en la potencia de tu marca. La potencia de tu marca como diferenciador te genera un activo muy importante que lo puedes explotar. Así que, nuevamente, ten en cuenta en las propuestas de comunicación que hagas, en el desarrollo de tus productos, en las ofertas que tú tengas, que sean fiel a este propósito que tú tienes como marca. El tip número dos es valida el nombre de tu marca y servicio. Y pues he colocado este personaje aquí porque usualmente cuando nosotros identificamos animales de pastoreo, la forma más fácil de identificarlo, o por así decirlo, la forma más precisa de identificarlo es por la identificación que tú lo coloques. Que esto no pase en tu marca, que tu marca no tenga que el usuario ver la etiqueta o acercarse al producto o servicio, ver de qué se trata como para generar esa diferenciación. No puede perderse tu producto, tu servicio en este sentido. Y siempre hay ideas que alguien más en cualquier otro lugar del mundo se lo pudo haber ocurrido. Para esto existe una herramienta muy importante para validar tu nombre, tu propuesta, tu producto, tu servicio, a quién más se le ocurrió en otra parte del mundo. Utiliza Google, revisa en Google, revisa el nombre de tu marca, el nombre de tu producto o servicio, qué es lo que tú estás ofreciendo, qué te encuentras alrededor del mundo y qué puedes tú mejorar a nivel de tu propuesta o de producto o servicio, incluso hasta el nombre de tu marca. Si es que está en otro lado, si es que está en tu región, si es que está en tu ciudad, está en tu barrio. Google es una herramienta muy poderosa y tan simple como buscar si es que hay algo similar a lo que tú ofreces. Lo importante es diferenciarnos y que tienes que cambiar, modificar y todo. Cuando estás emprendiendo, es el momento de hacerlo. Todavía no has lanzado, todavía estás construyendo tu imagen, todavía estás construyendo tu propuesta de valor. Date tiempo para validar que lo tuyo sea único y sea diferenciador. Eso en el desarrollo de tu emprendimiento te va a dar un valor invaluable de marca. Una vez identifiques que lo tuyo es único, procede a registrarlo. El principal activo que tú vas a tener en tu emprendimiento, en tu negocio, es los assets de marca que vas construyendo y, por supuesto, las personas que trabajan para desarrollar esta propuesta de valor. Así que tenlo muy en cuenta, valida este nombre de tu marca o servicio, regístralo, cuídalo y desarrollalo. Ese es el activo más importante que tú vas a tener. Como punto número tres es analiza el potencial de mercado de tu producto. Esto también es un punto muy importante y no necesariamente tenemos que entrar a una empresa o una agencia de investigaciones de mercado para que nos levante el potencial, entender qué está sucediendo. Pues nada, tan sencillo como meterte a Facebook, a una cuenta, por supuesto, un business manager a nivel de Facebook. Simular una pauta en la simulación de la pauta. De acuerdo a todo lo que tú lo vayas metiendo y de acuerdo también a tu visión de que tu producto o servicio, a qué foco o a qué nicho específico se va a desarrollar o se lo va a lanzar o va a cumplir una necesidad, vas a poder ver exactamente cuál es el alcance de potencial, incluso a nivel de tu zona, porque tú puedes georreferenciar la pauta que hagas. Haz esta simulación de pauta y te va a ayudar a entender cuál es ese universo con el cual tú puedes hacer negocio. Obviamente en el desarrollo te vas a dar cuenta cuál es el recurso que vas necesitando para ir cubriendo ese universo. Y claro, eso dentro de las variables que tú manejas, porque las variables son muchísimas, los cambios en los que estamos viviendo son muy potentes, tienes que entenderlos, pero te va a ayudar a dimensionar qué tanto puedes desarrollar tu producto y servicio y cuando hayas desarrollado, qué más puedes hacer, en dónde te puedes expandir. Y otro punto cualitativo muy importante a tener en cuenta, utiliza Google Trends. Fíjate qué está buscando la gente, qué gustos, qué intereses tiene en tu zona, qué gustos o intereses son de las cosas que más están buscando. Y aquí debes tener tú mucha astucia en este sentido. Uno, si tu propuesta de valor responde a esos gustos, intereses o búsquedas, o si es que tu propuesta comunicacional se junta y se ata a estos gustos o intereses o búsquedas que tengamos. Esto te va a ayudar incluso en tiempo real a entender cuál es esa necesidad, cuál es ese interés y cómo tu marca, tu propuesta, tu producto, tu servicio puede llegar a cumplir una necesidad y tú puedes desarrollar negocio en un área o un segmento específico. Como cuarto punto, para vender necesitas que te conozcas. No es al contrario. No es que primero voy vendiendo y a medida que voy vendiendo me van conociendo. No. La experiencia con el producto, por supuesto, es fundamental. Necesitamos transacciones, necesitamos ingresos para que nuestros emprendimientos puedan subsistir, pero tienes que plantearte primero necesitas que te conozcan. Y ahí a través de las mismas redes sociales, todo el dinamismo que nos han permitido generar a nivel de exhibición de producto, a nivel de desarrollo, de multimedia, tema muy visual, tema a nivel de video, fotografía, empieza a desarrollar estas piezas. Date tiempo para entender, para desarrollarlas, generar buenas backshots, fotografías, imágenes, gente que se vea teniendo la experiencia con tu producto, la gente conecta con gente. Realmente utilicemos ese recurso. A nosotros, los seres humanos, nos gusta ver gente alrededor de otras pantallas. A mí me gusta verles a ustedes, por ejemplo, porque sé que estoy conectando con ustedes a través de ese mensaje. Lo mismo pasa en las marcas, en los productos o servicios. Esas conexiones primero de la gente transmitiendo una muy buena experiencia con un producto que se transmita a través de estos medios digitales, sobre todo a través de redes sociales, te va a dar un buen impulso y te va a dar una muy buena sensación de cercanía y la experiencia que se vive alrededor del mismo. No destaques, no todo es Facebook, Instagram. Tenemos Twitter, entendiendo las conversaciones que nos queremos meter. Tenemos TikTok, tenemos YouTube, tenemos plataformas a través de Google como Google Display. Depende en qué fase estés tú de la comunicación. Lo que yo te puedo recomendar es no metas todo en una sola plataforma, no confíes únicamente en una sola plataforma. Tienes que estar donde la gente está, donde tu público objetivo está. Ok, y si eso significa que están en Instagram y Facebook, tienes que estar ahí. Y si es que están en YouTube, tienes que estar, sobre todo, con mayor esfuerzo ahí. Mucho identifique en dónde está tu público objetivo, en dónde están consumiendo tus contenidos y en dónde están conectándose con propuestas y marcas similares a la tuya. Y el punto número cinco, que es el punto final, mide todo tu esfuerzo. Tienes que medir en absolutamente todo lo que vas haciendo a lo largo del desarrollo, desde la comunicación, entendimiento de tu producto o servicio hasta la venta. A veces solemos hacer lo último primero. No, primero lo primero, porque si es que tú vas a medir específicamente cómo va a nivel de tu venta, qué es lo que estás generando a nivel de transacción, no vas a entender la parte de atrás que también se activó y obviamente terminó como una consecuencia de la venta. ¿Cómo vamos a medir esto? Establece mediciones por fases. Primero, el conocimiento de tu marca, con todo el despliegue que tú hagas a través de plataformas digitales, mide el alcance que generas. ¿A cuánta gente llegas? Esa gente que llegas, ¿cuántos de ellos están consumiendo tu contenido? Di tú, si tu estrategia es basada en video, ¿cuánto de ellos están consumiendo en cuántos segundos tu video? ¿Cuánto te cuesta que esto suceda? Y ahí puedes jugar una variable. A medida que tu comunicación es más afín al público objetivo, el público objetivo le dedica más segundos de su vida a consumir esa propuesta, a consumir ese mensaje. Si las cosas no van muy bien, no llegas a un alcance muy alto, te está costando mucho tu costo por mil por llegar a alguien, empieza a hacer estos cambios, empieza tú mismo a maniobrar, tú mismo empieza a modificar mensajes, hacer tal vez tus mensajes más cortos, hacer más énfasis en algún punto. Tú mismo vas a ir entendiendo esto. La información que nos da digital es impresionante. Lo importante está cómo nosotros la sabemos usar y cómo la podemos aplicar correctamente. Hay otro punto también en Facebook, Facebook e Instagram, sobre todo estas dos plataformas que dan una medición que se llama el Ad Recall, que significa cuánto está siendo recordada tu comunicación, cuánto estás impactando con tu mensaje. Mira que no tienes que ir a contratar a una empresa que te haga un Brand Tracking. Tienes ya aquí herramientas, temas muy funcionales, muy sencillos a tu mano, que te va a poder ayudar a entender estas métricas. El otro punto es el tema de trabajar la consideración en tu público objetivo. Ya les enganchaste con una propuesta amplia, general de tu marca, una postura de tu marca bien clara. Y como les decía, si hay más beneficios que tú quieres comunicar, pues esta es la etapa. Porque ya enganchaste a alguien, le llamaste la atención. Esto es como una relación. Cuando tú vas a conquistar a alguien, tienes primero que llamarle la atención a esta persona. Tienes que establecerle un punto en común. Y lo mismo pasa con las marcas y los negocios. Entonces, esta etapa es que cuando ya llamaste la atención de esa persona, ahora sí empiézale a contar cuáles son tus productos, qué beneficios tienen, qué características tienen. Es una etapa de enamoramiento. Es una etapa en la que tú le empiezas a trabajar esa consideración. Esa consideración para conectar y finalmente que se termine generando una transacción. Y el último punto es el punto de la venta. En el punto de la venta, a estas personas que en la etapa anterior ya te consideraron, ya entendieron, te empezaron a entregar su número telefónico, te empezaron a entregar su correo electrónico, te empezaron a entregar a través de las plataformas digitales más tiempo y dedicación, interacción con tus anuncios, pues generas ya este punto de conexión. Empiézalo a perseguir para que finalmente termine transaccionando, finalmente termine generando una venta. Estas fases son procesos muy humanos. Todos los hemos vivido. Principalmente conecta. Segundo, una vez que conectaste, empieza a trabajarles en esta consideración. Y tercer punto, conquista. Que a nivel de negocios, esa conquista termina derivándose en la venta. Nuevamente, es como una relación. Si te entregó ya su número de teléfono, es porque quiere que le contactes. Establece un ecosistema para poder contactarlo oportunamente, porque la magia del interés se puede ir. Tienes que tener en cuenta todos estos factores para que te ayuden finalmente a generar todo un ecosistema de persuasión y conquista. Y finalmente esto se vea traducido en términos de tu negocio. En cada uno de esos puntos, por supuesto, empieza a revisar desde la parte alta, desde la parte que vas conectando, lo que va sucediendo desde la parte media, quién te va entregando sus datos. Y en la parte final de la venta, por supuesto, de acuerdo a los datos, a la información que tú tengas de tu público objetivo, empiezas ya a generar la venta. Y ahí sí, efectivamente, vas a medir la eficiencia de todo este ecosistema de conquista que hiciste, cuánto termina siendo esto para tu negocio. Esto es principalmente los tips que quería compartirles el día de hoy. Espero que sea de su interés. Pues nuevamente yo muy agradecido de estar nuevamente acá en este encuentro y espero hasta una próxima oportunidad contactarme con ustedes. Pues se vienen más exponencias, se viene más gente, más compañeros que han preparado un contenido espectacular para ustedes. Así que aprovechenlos y éxitos en sus negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!